De momento se pueden tomar este video sinceramente como una opinión no totalmente fundamentada, totalmente así en su base completa Ya que el anime de Nier Automata apenas acaba de salir, es un solo capítulo y para mi el primer capítulo no ha sido suficiente como para poder decir Es mala, es buena Pero sinceramente te puedo decir solamente una sola cosa Es una bonita carta para aquellos que compraron el juego de Nier Automata, en su momento lo jugaron y lo disfrutaron Ya que esta posee una animación muy muy buena, a pesar de que utiliza demasiado CGI en algunas ocasiones La verdad no es para nada molesto hacia el ojo humano, hacia el espectador En mi manera de verlo realmente se ve bastante bien, bastante bonito También obviamente para aquellos que gustan de lo que es lo rico, lino y toda esa madre Se ve bastante bien, obviamente esas nalgotas por ahí en el aire, tú me entiendes, en fin Además también para los que gustan de los Shotacon y tu saeta esa madre Pues también está el Shota y está bastante bien hecho, de hecho Pero si algo, algo, algo como tal, no puedo aplaudirle como tal a Nier Automata Es que básicamente los que no conocen la franquicia, los que no conocen directamente el juego como tal O al menos lo único que saben de esta cosa es un video rico, lino que encontramos en una página que nosotros sabemos cuál es Digamos que no tenemos para nada el lore que ustedes tienen, al menos en esta serie Los que vamos viendo solamente el anime no sabemos exactamente nada de lo que está pasando en esta serie Y no se logra entender totalmente qué nos quiere contar durante el primer capítulo Para mí el primer capítulo resulta ser una cosa de muy baja calidad a nivel de historia A nivel de argumentos, a nivel de cómo hilar las cosas bien hechas No me está dando un primer capítulo que directamente me podría preparar y emocionar para yo poderla continuar viendo Me está dando simplemente algo que es una carta pero simplemente de amor, no para mí Es una carta de amor para aquellos que siguieron el juego, no para lo que venimos de afuera Y eso es literalmente una cosa que yo llamaría un fallo Es un fallo muy grande porque realmente si quieres llamar más la atención y quieres que más gente conozca tu juego Tienes que hacer que obviamente su anime sea accesible para todo tipo de público A pesar de que no se hayan visto totalmente tu jueguito, no se lo hayan jugado, no tenga ni siquiera un pequeño cigarrito de él Así que tienes que darle por lo menos aunque sea una historia bastante decente y construida bastante bien Para que las personas puedan directamente decir Ah, si el anime está bueno, el juego debe estar aún mejor O si acaso dirán, quiero jugar un juego de ese anime que me acabo de ver Cosa como pasada con Naruto, cosa como pasada con Dragon Ball y otro tipo de series Eso es lo que le está faltando a Nier Automata actualmente Ahora bien, en lo que vi yo en el primer capítulo, pues, ¿qué te puedo decir? No hay mucho que contar La loca está peleando por una cosa que aún no sabemos exactamente por qué Sabemos que es un androide o algo por el estilo Sabemos que tiene al parecer una especie de hermano, por decirlo de alguna manera No es su hermano, es como otro modelo de combate Es una madre de ese estilo, la cosa es que se parecen Y estos están combatiendo por alguna razón contra cosas que no sabemos realmente Contra cosas que realmente no nos dicen en ningún momento contra que están combatiendo Pero ahí están, ahí están peleándose, jugándose, entre comillas, la vida Porque, ¿sí? Y no sabemos realmente quién es el enemigo en ese caso No sabemos siquiera ni qué carajos son ellos, además No sabemos si son los buenos, si son los malos Si es que qué carajos estamos, o qué venimos a hacer aquí, básicamente No, nos cuentan nada de eso Pero... O sea... Yo realmente no entendí para nada a esta madre En el primer capítulo, como ya mencioné anteriormente Vemos a esta loca Vemos que sube una escalera Vemos que se mata con un pocotón de máquina Sale este chico que nos dice que la va a ayudar en una misión de reconocimiento Para completar directamente esta misión Y en la misión, obviamente, las cosas nos terminan saliendo totalmente bien Y al final incluso tienen que sacrificarse ellos dos Juntando sus dos bolitas o esferitas o cuadritos No me acuerdo bien La cosa es que terminan juntando esa madre para explotar todo Y... ¡Oh, sorpresa! Cuando creímos ¡Oh, se murieron ya totalmente! ¡Oh, no! Resulta que al parecer esta gente sube sus datos de su cerebro a la nube o algo por el estilo Y se terminan instalando de nuevo en nuevos cuerpos Que van a poder mover mucho más adelante Y allí termina el capítulo Y entonces, en ese pequeño resumen que yo te di Ya más o menos puedes saber de que esta obra probablemente No nos ha dado lo suficiente como para yo poder decirte Es mala Es buena O es intermedia O es una porquería total Pero a nivel de como tal De agradar a los fans que ya seguían como tal el anterior juego Pues creo que sí les va a servir a ellos bien Creo que les va a encantar Probablemente por el tipo de referencias que logre tener este anime para sus personas Pero para mí Para mí que vengo de afuera Pues es... Es como una barrera que me pusieron básicamente para entrarle a este anime Porque no me están dando contexto de nada O sea, me estás mostrando algo que se ve muy bonito Y... Y ya Es todo No veo más nada, sinceramente E incluso si esto fuera un anime Y que no tuviera un juego Y yo no supiera la importancia que tiene ese juego Y no supiera también Un poco de lore Como quien dice De afuera de toda esta madre No, no para nada No para nada Seguiría siguiendo este anime Directamente lo lanzaría a la basura O al drop Porque no tiene lo suficiente Como para que uno se quede siguiéndolo Viéndolo Sinceramente O sea Esto es peor que un anime Que te acuesta a dormir Es un anime Que directamente te deja pensando ¿Qué carajos? Acabo de ver Acabo de perder como 20 minutos Viendo esto Básicamente En fin Ya ustedes me dirán Ellos con los comentarios Que opinan acerca de este anime Si les gusta Si no les gusta Alguna referencia Algunas cosas que me puedan aportar Para yo quizás Obtener un poquito más de lore Un poquito más de la historia De este anime Que tiene obviamente su juego Díganme lo que pasa más o menos En el juego Para yo poder entender Más o menos De qué va a ir este anime Porque yo ahorita No lo estoy entendiendo Para nada Y eso es preocupante Porque Aunque sea un anime De 3 minutos Soy capaz De muy muy entender De qué va a ir Pero este No dice nada Es muy raro Ahora bien A nivel de opening Eso ya es otra historia Amigo Eso Ya Es Otra Putísima historia Es buenísimo Ese opening Sinceramente Cantando Obviamente Por la artista Aimer Obviamente Esto no iba a pasar Desapercibido Por mis oídos Porque nada más Escuchar a esa voz Tan bonita Con esa música Con esa composición Tan Pero pero Tan bien ilustrada Por decirlo de alguna manera Pues obviamente Que no me iba a dejar callado Y decir Ay no escuché el opening Mentira Eso es imposible Decir que no escuchaste Esa madre Apenas La primera vez Que escuchas ese opening Ya puedes decir Ok Me gusta Lo acepto Me lo descargo Básicamente Ese es el orden En el que yo procesé Ese opening Directamente Escuché un poquitico Nada más Y dije Ok Se ve que viene la calidad A lo que empezó a cantar Y yo Esto ya está listo Mi hermano Pausa Descargar Listo Ya lo tengo directamente En mi lista de musiquitas Que escucho Básicamente Así que bien En el opening A mi me ha encantado Pero en lo demás Sinceramente A mi A lo que es A nivel de historia Creo que todavía No lo voy a asustar Totalmente Voy a esperar a que avance Otros tres capítulos Más Veis Le estoy dando un poquito Más de lo normal A este anime Para ver si logra No sé Armarse una historia Coherente Que tenga por fin Forma Y que no sea Simplemente un capítulo Lleno de acción Y sin explicación Alguna de nada Básicamente Si el video te gustó No olvides regalarme Tu poder simulaje Con el poder Del Nier No sé Con el poder De los autómatas Por ahora Ya veremos Si más adelante Se le cambia un poquito Esa madre En fin Además de obviamente Compartir el video Para poder llegar a más personas Mira que se me ayudaría Bastante Por favor compártelo Que eso me ayuda mucho Además de obviamente Suscribirte a este canal Para que así YouTube te avise Cada vez que hay un video nuevo En este mismo Por obvias razones También dale al botón De la campanita Y eso Tú sabes lo que hace En fin Sígueme en las redes sociales Que están allá abajo En la descripción Que por ellas Estoy avisando Antes durante Y después de publicar Los videos Además de seguirme También en mis otros canales En los cuales Estoy viendo animes Clásicos En uno En otro Estoy literalmente Haciendo resúmenes De animes completos Y en el otro Voy a hacer curiosidades De los animes Que me vayan gustando Y así Y algunos que ustedes Me pidan básicamente También como bochi de rock En fin Por último Yo soy Enrex Y no olvides que nos veremos La próxima vez Creo que consigues entender Un anime Porque quisieron hacerlo Todo para su franquicia De juegos Y deseas llegar a mi canal Hasta otra Sayonara my friends ¡Suscríbete al canal!